¡Aciende! ¡En la voz incociente! ¡En la voz incociente! ¡En la voz incociente! ¡Precuación y verdad! ¡Hasta la última! ¡Y la gente maravillosa! ¡Y la gente! ¡Juego San Victoria! ¡Su vida sola para ti! ¡Sélele! ¡En ese feliz cumpleaños de mi novia! ¡Visal de eso! ¡Cárgate! ¡La familia de Algante, gózalo! Sigue pasando los días que no puedo vivir sin ti Eres que guía mis pasos, es razón de vivir Que por cosas de la vida te dejaste en mi lado ¡Fuega mi brazo que pido que no puedo vivir sin ti! ¡Aciende! 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 Dios mío, tu me gusta de mi vida, la quiero, porque es mi vida, que es tu amor de 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 mi vida ¡Santira, suena! ¡Para ti, para ti! ¡Aquí que bonito!